Vamos a aprender a usar las etiquetas NFC para que al detectarlas la aplicación muestre una actividad concreta. Imagina que has pegado la etiqueta en la fotocopiadora. La etiqueta lleva a un apoyo para aprender a escanear con la fotocopiadora. Es importante recordar que no todos los móviles tienen la capacidad para usar NFC. Asegúrate de que tu móvil la tiene y de que el NFC está activado. Normalmente, por cierto, las tablets no tienen la capacidad de usar NFC. Vamos a usar las dos aplicaciones, tanto MeFacilita como MeEtiqueta juntas. Tienes que tener instaladas ambas. Primero tenemos que tener creado el apoyo en la interfaz. Ahora vamos a crear la etiqueta. Entramos a la interfaz de persona de apoyo de MeFacilita. En el menú ve a etiquetas. Pulsa en Añadir nueva etiqueta. Arrastramos al cuadrado una imagen que sirva de carátula de la etiqueta. En el campo de título podemos poner Escanear con la fotocopiadora. Marcamos Añadir evento asociado a la etiqueta. Escogemos el evento Lanzar actividad. En el despegable elegimos el apoyo deseado. Si tienes muchas actividades, es posible que necesites usar el Zoom. Al final pulsamos en Añadir etiqueta. Ahora vamos a asignar la etiqueta. Es importante no olvidar este paso. Pulsamos en Ir a etiquetas. Pulsamos en Asignar etiquetas. En el cuadrado izquierdo seleccionamos a la persona y a la derecha pulsamos en Asignar. Finalmente pulsamos en Finalizar asignación de etiquetas. Ahora pasamos al móvil. Entra a Me etiqueta y pulsa Introducir credenciales. Importante, la cuenta y la contraseña que debes poner aquí son los datos de la persona de apoyo. Ve a la pestaña Etiquetas remotas. Ahí aparecerá un listado de todas las etiquetas que hayas creado. Pulsa en la etiqueta deseada. Acerca el móvil a una etiqueta NFC. Si no tienes el móvil en silencio, se escuchará un sonido. Significa que ya la ha detectado. Cuando lo oigas, pulsa en Grabar. Aparecerá el mensaje Etiqueta grabada con éxito. Ahora es importante volver a Me facilita y salir de la cuenta de la persona de apoyo e introducir de nuevo los datos de la persona que va a usar la app me facilita como usuaria o usuario. Me abrido. ¡Gracias!